¡Casa funesta! ¡Casa funesta! ¡Casa funesta! ¡Casa funesta! Mi buen amo está a punto de morir. Es el momento de recordarle por los ritos funerarios de los que se ha hecho merecedor. Y recordar a los antepasados difuntos de esta honorable familia. ¡Casa funesta! ¡Casa funesta! Y para que todos sepan lo que aquí está sucediendo, lo señalo con estas ramas. Que acuna sus últimos instantes de la vida mortal. La vez que le acompañara en su viaje por el mundo sensible, se condensa ahora en la miserna que ha de su verano. Está en el derecho. Acompañado de su esposa, de su hijo, de su muera. Y un inspirado fiel que siempre decidió, que ahora con su muerte alcanzará la libertad. Y que pese a todo, se lamenta el silencio. No hay sonidosos para los hombres. Las mujeres sí tendrán sus gemidos. Pero eso será cuando un Dios pierde los ojos definitivamente. Aún está vivo. Y afronta la muerte como buen humano, asumiendo lo que sigue sin vida. Enroja la muerte, que da un fin bajo de la vida. Padre. Dómineme. Dos sonidías de ejemplo. Lamento espíritu para que esta familia continúe por la senda de nuestra relación. Levantadlo y poned sobre la tierra el cuerpo de mi esposo. El beso y los labios de Lucio impedirá que su espíritu bade en las sombras o sea atacado por sombras muestras. Ahora ya ha muerto. Y su esposa se asegura que su cuerpo toque la tierra. Esa madre amante que lo acogió en el momento de su nacimiento y a la que ahora vuelve tras su último espíritu. Mientras suena la primera contra mano. LucITA Lucion 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 Gracias. Que hay que ungir el cuerpo del dono y prepararlo dignamente para recibir el duelo. Luego, luego vendrán los riantos y mi corazón podrá desgarrarse. Ahora, ahora es el silencio. Las familias humanas poderosas encargaban los gritos federales a los de vitinario, las compas fúderes. Sus trabajadores eran esclavos. Ningún romano líder quería un contacto tan permanente con el hombre. Ahora, el cuerpo de Lucio será lavado con agua y envuelto en un cuento jureaño. El agua va a limpiar toda mancha que la vida mortal dejara sobre su pie. Y en un cuento, a base de miel, mirra, pedra y bálsamo, cerrará simbólicamente sus sentidos a este mundo y nos ayudará al otro, a esa suerte de continuación imperfecta de la vida en que el romano termina a la muerte. Mientras, la miel preservará el cuerpo de Lucio de la Constitución. Gracias. 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 Las mujeres ya han hecho su trabajo y el cuerpo de mi padre se ha preparado. ahora será conducido al palacio para ser expuesto con honor a los ojos de Pedro y amigo tú apura las últimas horas que te quedan para ahorrar y luego déjalo en el palo ¿Vale? 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 Amén. 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 Amén.